Evangelio de Marzo 29, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judías buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba a Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y sólo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El título de la homilia de hoy es El Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Ante el acoso de los judíos, de los fariseos, Jesús resuelve hablar con ellos, tratar de hacerlos entender. Y lo dice de una manera muy clara y muy directa. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y eso les molesta muchísimo. Jesús es el único que puede llamar de manera personal, unitaria, individual, Padre, mi Padre, a Dios. Ninguno de nosotros estamos autorizados para llamar a Dios mi Padre. El propio Hijo, que nos permite hablarle de Padre al Padre, a su Padre, nos ha dicho, cuando ustedes hagan oración, digan, Padre nuestro, Padre nuestro. Nosotros somos hijos por adopción. Somos hijos porque así nos lo ha concedido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Hijo es Hijo verdadero, unigénito, engendrado por el Padre. Hay una diferencia enorme entre una y otra. Y Jesús les dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Ahí está, claramente, nos está develando que el Hijo ve que el Padre hace estas obras buenas y no solamente eso, que el Padre le manifiesta y le permita hacer esas obras. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a quien Él quiere. Y viene una parte que es muy importante, que es fundamental para nosotros. El Padre no juzga. Todo juicio se lo ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí está precisamente el engarce de aquella parábola de los viñadores asesinos. Dios, a mi Hijo lo respetarán, verán las obras que Él hace y lo respetarán. No lo respetaron los fariseos, ni los judíos, ni los sumos sacerdotes, como no lo respetamos ni tú ni yo todavía. Y es que necesitamos que nos dé horror nuestro pecado, al menos el pecado grave, para ya no volver a cometer pecado grave que dañe a nuestro Señor Jesús escondido en nuestros hermanos y escondido inclusive en nosotros mismos. Esta es otra parte que es importantísima. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en que me envió, tiene vida eterna. Ya pasó de la muerte a la vida. Qué importante entonces es escuchar la palabra del Señor. Pero escucharla no solamente como oyente olvidadizo, como dice el apóstol Santiago, sino para hacer la vida, para vivirla. Y entonces sí, si somos capaces de escuchar el Evangelio y de vivir el Evangelio como nos lo pide el Señor, podemos estar seguros que por la gracia de Dios y su misericordia tenemos ya vida eterna. Que nuestro juicio va a ser por aquel que nos habla en los Evangelios. Creo que aunque el Evangelio es muy denso y podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de él, me gustaría dejarlo solamente en esas dos conclusiones. En la conclusión de que todo el juicio va a ser por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía más que eso, en el conocimiento de que si nosotros guardamos la palabra del Señor y tenemos fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos ya la vida eterna. Eso nos debe de alegrar mucho. Eso debe, al final de cuentas, ser el motor para que nosotros nos esforcemos día con día para cumplir la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.